El Hotel Borba admite mascotas y está situado en Sao Paulo. Hay aparcamiento privado, las habitaciones incluyen televisión. El Hotel Borba ofrece conexión wifi gratuita en todas las dependencias. La recepción está abierta a las 24 horas. El Hotel Borba se encuentra a 1,5 kilómetros del mercado municipal de Sao Paulo y a 1,8 kilómetros de Roa 20 E5 de Marco. El aeropuerto de Congonas, el más cercano, está a 10 kilómetros del Hotel Borba. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.